Si recacho una cheta la llevo para el truqui, si ando con la rocha la llevo para el capi, una fuma froki, la otra polvo machi, una de más lenta y la otra de más rapi. Eh guacha, yo ando re de coco, bebo otra de un lagarto, si te cruzo por el baile yo te parto, to, 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 ese chocito lo arranco, co, 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 los berrinches no bancan, acá la matufia, conjunto de Rusia y de Francia, si no sobra la elegancia, imagínate que a la cheta me la arranco con un gancia, vengo los ojos colorados, hola Mari, esquivando patrulleros suena el indio Solari, fumando un filo y corrido tableta de pastis, tomando Shagdani en la guerra de los ratos. Si recato una cheta la llevo para el truqui, si ando con la rocha la llevo para el capi, una fuma froki, la otra polvo machi, una de más lenta y la otra de más rapi. Si recato una cheta la llevo para el truqui, si ando con la rocha la llevo, para capi, una fuma froki, la otra polvo machi, una de más lenta y la otra de más rapi. Estoy Ricky Ricky Dona, apuren que vuelo como torna, le pegó de segunda en la loma y bajó a fumar en las tomas. Yo le canto a los barrios y le canto a los pasillos, y estos giles me quieren robar este bicho, le voy a dar de baja, pongas un piso, digo dos palabras, le entras como cuchillo, es guacha, son los re del coco y voy a entrar a un lagarto, si te cruzo por el baile yo te parto, de ese sucesito lo arranco, yo ganó por humildad, mientras los gatos pelean, ¿quién tiene más? A tu santa le falta suciedad, a los centros que viven en capital. ¡Uhhh, ya! ¡Buenita! Si recato una cheta, la llevo para el tropi, si ando con la rocha, la llevo para el capi, de una forma froki, la otra puro machi, una es más lenta y la otra de más rapi. ¡Uhhh, ya! ¡Uhhh, ya! ¡El malandaje! ¡MAT, MAT, 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 M ¡Suscríbete!